Luego, el otro tema, la representación que refleja y defiende los intereses de la colectividad. Esto tiene que ver precisamente con un gran obstáculo que hemos reconocido, que es que llegamos y muchas veces hay una separación, por muchas razones, con lo que decían nuestras redes. Entonces, por un lado tenemos redes que están señalando cuáles son sus intereses y personas que están tomando decisiones que han perdido ese canal de comunicación con las bases. Entonces, cómo ir pensando directamente en que las bases son parte de los soportes que tenemos, en este caso, nosotras, bueno, ustedes como mujeres políticas. La generación de alianzas, alianzas entre nosotras, alianzas con los hombres comprometidos. Alcanzar la paridad horizontal, que ha sido también una de las luchas, la lucha actual. Otro de los temas que nosotros tenemos pendientes, como un gran desafío, es el promover nuevos liderazgos desde la diversidad. Creemos que hay que replantearnos el liderazgo que en este momento estamos ejerciendo. Pero vieran que en un espacio como este, a mí me encanta ver, digamos, chicas también jóvenes, mujeres de la zona rural, mujeres distintas. Porque es importante fomentar nuevos liderazgos, pero no liderazgos desde una visión que permita la integración. Mujeres en puestos de toma de decisiones sensibilizadas en temas de género y de las necesidades de las mujeres. Este es un elemento central. ¿Por qué es central? Porque, vean, estar en estos espacios es absolutamente importante para sensibilizarnos de que hay puntos centrales en las mujeres que hacen que tengamos una identidad o elementos que compartimos en común. Todas en algún momento hemos vivido la discriminación. Todas en algún momento nos han dicho algo por el hecho de ser mujeres. Entonces, en ese sentido es muy importante que las que llegamos o las que llegan a los puestos de poder vayamos desde esa óptica de lectura, esos lentes diferentes que nos permite ver esa sociedad desde una perspectiva totalmente diferente y tratar de incidir por los cambios. Por eso es tan importante pensar en el ámbito de desarrollo con enfoque de género. Por ponerles un ejemplo, las mujeres vemos diferente un parque, ¿verdad? Como lo pueden ver los hombres. Nosotros pensamos en la seguridad, pensamos en la iluminación. Bueno, ¿cómo hacer de los espacios públicos, espacios accesibles, no solamente para hombres, sino también para las mujeres? Hay un punto aquí central, ¿verdad? Que tiene que ver también con el tema de acoso y violencia política contra las mujeres. En el momento que aumenta la cantidad de mujeres en los espacios de toma de decisiones, sale a la luz un tema que ya muchas otras habían vivido, que es el tema de la violencia política. Que tiene que ver con la delegitimación por ser mujer, con la descalificación, con que no te pasan la información. Este es un tema que es fundamental y que tenemos que generar alianzas entre las mujeres. ¿Cómo no permitir que se generen espacios de violencia por el hecho de ser mujeres políticas? En ese sentido, contarles que hay dos proyectos en la Asamblea Legislativa, también con el apoyo de ustedes, como las compañeras, por ejemplo, de la RECOM y con otras instituciones, estamos o hemos trabajado una propuesta de normativa para pararlo. Pero ahí que es importante sensibilizar de que no puede existir violencia y que se necesitan marcos que regulen, que prevengan, regulen y sancionen este tipo de prácticas. Para ir terminando, uno de los puntos centrales, bueno, Hugo lo recuperó, pero hay que sentarse un momentito a leer qué es paridad y qué mejor que la definición de paridad que se estableció en el consenso de Quito. Que dice así muy concretamente que es uno de los propulsores determinantes de la democracia. La paridad no solo son resultados, es una aspiración al fortalecimiento de la democracia. Dice que el fin es alcanzar la igualdad en el ejercicio del poder. Pero además dice, bueno, en la toma de decisiones, en los mecanismos de representación social, jurídica. Pero ojo al punto, y esto lo planteamos nosotras, las mujeres. Queremos la paridad en el ámbito público, pero queremos la paridad en el ámbito privado. Entonces es un concepto realmente hermoso. Es un concepto humanista y es un concepto democrático. Porque señala, dice, al interior de los distintos tipos de familia. También en las relaciones sociales, en las económicas, en las políticas y culturales. Y que se constituyen una meta para erradicar la exclusión estructural de las mujeres. Como ustedes ven, paridad no solamente son resultados finales. Paridad es una visión de mundo que implica algo que es muy fuerte, que son los cambios a nivel interno de nuestros hogares y también cambios en toda la estructura social. Dirigida hacia qué? Hacia erradicar toda manera de discriminación y exclusión de las mujeres, pero hacia el fortalecimiento de la democracia. Bueno, señoras. Un poquito y disculpen que haya sido así como tan rápido, pero la verdad es que el espacio ha sido como muy interesante. Esta tercera parte, creo que ya tuvimos exposiciones, hemos tenido el conversatorio con doña Delia. Ahora, nosotras lo que queremos es escucharlas a ustedes. En esta tercera parte, les agradezco por favor que se queden en los grupos, en las necesitas en las que están. Las compañeras les vamos a pasar una ficha. Tenemos muy poco tiempo, así que les agradecemos que nos ayuden a identificar los elementos centrales de las preguntas que tenemos, porque lo que queremos es que ustedes nos digan a nosotras cuáles son, bueno, ahí están las fichas, así que no apunte, pero cuáles son los elementos que son necesarios. Cambiar dentro de los distintos espacios. Para eso tienen 15 minutos de trabajo grupal, para luego tener una plenaria muy concreta. Muchas gracias. 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 Un poquito para que ustedes comprendan, a las dos inicia la otra actividad y tienen que resolver en esta sala. Entonces, por eso es el asunto del tiempo. No, más bien les digo, hay que sacar todo para eso y bueno. Pero en todo caso, vamos a iniciar con este grupo que hace rato ya terminó. ¿Quién nos quiere compartir las ideas que se conversaron? Bueno, buenos tardes, días. Realmente, del análisis y la discusión que tuvimos en el grupo, en cuanto a las acciones que se deben realizar para buscar la paridad y el pleno ejercicio de los derechos políticos, creo que en el primer punto de los partidos políticos, hemos venido hablando toda la mañana sobre el tema de la paridad horizontal y decimos que tenemos que esperar que haya una definición en la Asamblea Legislativa para poder tener nosotros paridad horizontal. Bueno, realmente eso no es tan cierto. Creo que los partidos políticos apuntaron a las cuotas aún antes de que fuera obligatorio por ley el establecer las cuotas de participación femenina, independientemente si estuviéramos abajo, estuviéramos arriba, como fuera. Creo que la labor fundamental de los partidos políticos es reconocer que necesitamos tener un partido con mayor participación de mujeres y eso indistintamente de que se apruebe o no la ley, la lucha interna de los partidos políticos debe ser poder cumplir esa paridad horizontal a lo interno de los partidos. Si eso no se da a lo interno del partido, jamás se va a dar en la Asamblea Legislativa porque son los que vienen a representar esas decisiones en la Asamblea Legislativa. Y hoy por hoy, por lo menos yo considero que en la Asamblea Legislativa no existe realmente una decisión clara para aprobar la paridad horizontal. Y por eso creo que el trabajo es interno a los partidos para poder definir eso y poder tener claridad de que es algo a lo que vamos a llegar, pero va a ser más sencillo si tomamos la decisión a lo interno. El segundo punto son las mujeres políticas organizadas. Bueno, yo les... aquí conversábamos desde hace rato, desde que empezó la actividad. Y lo primero que decíamos es que no hay solidaridad entre mujeres. Realmente no existe. O sea, yo les voy a decir que en 20 años o más que tengo que estar en política, me han ayudado más los hombres que las mujeres. Y cuando he llegado a buscar mujeres, se van media vuelta y se van y se buscan al hombre con trincante mío porque es más fácil ayudarle a un hombre y además creemos en el hombre. Entonces empezamos con el tema de la solidaridad. Yo hablábamos y les decía, hace 20 años en el país, bueno en los 90 antes de la aprobación de la Ley de Igualdad Real, si acaso llegaban 7 mujeres a la Asamblea Legislativa. Hoy por hoy hay 18, estuvieron 22, 23, por ahí estuvimos, en esta bajó. Pero cuando habían 7 y por un partido político solo llegaba 1 o 2 mujeres, acaso 3 o 4, pues de ahí a codazos teníamos que manejarnos las mujeres porque si yo quería ser diputada, yo tenía que bajarle el piso a la de la par y esa a la otra y a la otra, igual si quería ser regidora o quería ser ejecutiva municipal. Entonces era muy complicado, entonces nuestra cultura realmente no es una cultura entre mujeres de solidaridad. Y eso es uno de los trabajos que nosotros tenemos que hacer como mujeres organizadas dentro de la política. Y ese es el mayor problema que tenemos. Lo dijo el compañero del Tribunal Supremo de Elecciones, somos más mujeres y desde 1994 votamos más mujeres. Y no puede seguir, seguir pensando nosotros que seguimos votando por hombres, porque realmente somos las que estamos tomando las decisiones de quién administra los partidos y de quién gobierna y administra este país. Y seguimos votando por hombres, ¿por qué? Porque tenemos esa cultura de falta de solidaridad entre nosotros. Y eso que una gran parte de los hombres están votando ya por las mujeres porque creen en la capacidad de liderazgo y de trabajo. Y en el último punto, con el tema de la institucionalidad pública, es importante porque finalmente la institucionalidad pública tiene que estar en total sintonía en los cambios culturales. Si nosotros tenemos unas instituciones como el IFAM, como el INAMO, como la Unión de Gobiernos Locales, entre otros, y las mismas municipalidades, que realmente no están claras de la función de nosotros como mujeres que llegamos a administrar, que tenemos una visión diferente realmente de administrar. Pensamos en la seguridad, pensamos en los niños, pensamos en las aceras, pensamos en el tema de poder tener esa seguridad jurídica en una casa. Nosotros como mujeres lo vivimos todos los días. Bueno, eso no solamente tiene que ser desde el punto de vista de cómo logramos esa paridad, sino que finalmente todos los programas sociales que vienen acompañando otro tipo de solventar la parte económica, la parte de vivienda, nos permite de manera más sencilla acceder a participar y poder reconocer la capacidad política que tenemos nosotros. Muchas gracias a las compañeras del primer grupo. Vamos a ver, les pregunto, les pregunto por favor, ¿podríamos hacer el ejercicio de, por institución, por partido, desde las mujeres? Lo que discutieron, muy, muy, muy sintético. Sí, gracias. Bueno, buenas tardes. Nosotros en lo que son los partidos políticos pusimos la regularización por norma interna. Esto es, digamos, es una idea de que si la cabecera es varón, que las siguientes elecciones sean mujeres por normativa. También un financiamiento, ¿verdad?, que la mujer ocupa dinero para poder postularse, porque esos puestos son de alto rango económico. En lo que son las políticas organizadas, las mujeres, más capacitación, más talleres y disponibilidad de espacios, porque muchas veces se solicita espacios en instituciones y no se cuenta con eso. Después, en institucionalidad pública, dar herramientas, igual, y facilitar los recursos, ¿verdad?, porque hay muchas que tienen muchas ideas y no ahora, pero por capacidad económica no las pueden desarrollar. Y más que todo, el síntesis sería el apoderamiento de la mujer, porque de nada sirve que la mujer sea capacitada si no se apodera de lo que sabe. Un aplauso para las compañeras del segundo grupo. Muchas gracias. Otros elementos que de repente se han discutido acá, que ya no se han mencionado. En el punto A, creemos que a los partidos políticos su accionar debería ser crear los espacios y condiciones para la participación de las mujeres. Y el otro punto, creemos que sería importante que se haga una campaña de promoción de los derechos de la mujer y de la historia de la lucha de las mujeres, que parece que a veces hay como mucho desconocimiento de lo que le ha costado a la mujer tan solo obtener el voto y más, ¿no? En el punto dos, hacia las mujeres organizadas, creemos que las mujeres políticamente organizadas deben dar formación y dar a conocer el concepto de sororidad, que es muy importante. Y como dos puntos, muy importante, coordinar entre los grupos de mujeres políticas organizadas para potenciar estos derechos. Y como punto tres, solo pusimos, bueno, pusimos, la institucionalidad pública, tener mayor incidencia en las leyes a favor de los derechos de la inclusión. Bueno, también un punto que se puede tomar en la parte C, sería la accesibilidad a las ayudas o capacitaciones que brindan las instituciones. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas que están dentro de los partidos sí se dan cuenta, pero cuál es la proyección del INAMU hacia una mujer, la madre casa de San Joaquín, que puede pensar esa mujer que es el INAMU, bueno, que es la institución que ayuda a las mujeres que se las golpean. Entonces, creo que uno de los puntos que debería tratarse aquí es que las instituciones ven a conocer cuál es su trabajo y cómo pueden ayudar a las mujeres para conocer sus derechos. Muchas gracias, un aplauso para las compañeras. Aquí lo ponemos así. Bueno, puntual, nosotros nos gusta mucho conversar y todo en los puntos de los trabajos de mesa, ¿verdad? Dice, realizar los ajustes necesarios. Bueno, vamos a en el punto A, que es realizar los ajustes necesarios dentro de los estatutos de cada partido político para establecer el derecho a las mujeres. A veces, como tenemos partidos políticos, entonces necesitamos que los estatutos también tengamos el derecho ahí de las mujeres, porque de ahí viene toda una reglamentación y ahora que vienen las asambleas para la enara de las elecciones 2016. En el punto B, las mujeres políticas organizadas, que dice acá, fomentar el valor de ser solidarias entre las mujeres. Eso ahora lo que es, estamos entrando en política. Entonces, se va a presentar mucha rivalidad. Por ejemplo, a mi persona le comentaba a una compañera, todas tienen derecho y todas tenemos derecho. Y ese era el pueblo quien elija al final cuál será. Pero sí, es el solidario en este momento, creo que todos tenemos el mismo derecho. También en el punto C, dice, más protección a las comunidades, en capacitación de las mujeres lideresas y con las oficinas de las mujeres en la municipalidad. Dentro de las comunidades tenemos muchas mujeres lideresas que llevan muchos proyectos. Es importante capacitarlas porque también son mujeres políticas y trabajar desde la oficina de las mujeres para que ellas también puedan emprender más el trabajo comunal. Muchas gracias a las compañeras. Un aplauso. Aquí. Muy puntualmente por las situaciones que hemos, ¿verdad?, tiempo. Nosotros pensamos que lo primero es hacerlo en los estatutos, pero llevarlo a la práctica. No solo que se escriban las cosas, sino que se lleven a la práctica, ¿verdad?, y que esté contemplado en prácticamente o en muchísimos de los artículos del estatuto. Tener una capacitación permanente, tanto externa como interna del propio partido, en una forma regular y con los temas de formación necesarios para cada quien. Concientizarnos de la importancia que tiene la paridad y no solo escribirla, sino igual llevarla a la práctica. En el segundo punto, la solidaridad que tenemos que tener especialmente entre nosotros las mujeres, dejar de serrucharnos el piso y estar trabajando en equipo. Una capacitación también y los intereses que necesitamos. En cuanto a las instituciones, creemos que la capacitación es fundamental, pero eso ya se da. Lo que necesitamos son los temas que en este momento preciso requerimos, como es el funcionamiento de cada uno de los puestos. Porque hablamos de eso cuando vamos a llegar. No, eso tenemos que saberlo antes y ejemplificar dentro de ese día de la capacitación. Hacer ejercicios prácticos. Y un tema que es muy polémico, que son los recursos económicos. Muchísimas mujeres no pueden participar porque no pueden pagar un monto X por la cuota. Nosotros necesitamos también que dentro de ciertos cambios que hay, es que haya un porcentaje dirigido a la pre-campaña para la capacitación y para la mujer. Entonces nosotros podemos decir, por ejemplo, algunas cosas para lograr la equidad, que una mujer que va a presentarse, que tenga un porcentaje menos de la cuota. Ciertas cosas así que puedan beneficiar porque no hay recursos. No tenemos cómo respaldar los préstamos porque la casa está a nombre del marido, que el carro, etc. Entonces necesitamos eso. Y también tenemos que estudiar las leyes y proyectos con respecto a formar grupos comunales. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un tema amplio para la tarde. ¿Verdad, doña Delia? Que lo vamos a retomar. Sí, muy buenas tardes ya. Bueno, en el caso nuestro, las tres personas de integrantes del grupo somos miembros de partidos políticos cantonales. Entonces se analizó desde ese contexto. Es importante, como el primer punto, generar procesos de capacitación y sensibilización. Ya lo han dicho, no me voy a referir mucho. Y también un proceso continuo de análisis del nacional, cantonal, etc. Y de toma de decisiones, donde el género sea un eje transversal. ¿Verdad? Porque tenemos que verlo ya como un eje transversal en todo lo que se haga. ¿Qué ha sido la experiencia de algunos partidos acá? Tener un proceso continuo, no solamente en época electoral, sino en los años no electorales. En el segundo punto, ya lo han mencionado, pero queremos enfatizar en el establecimiento de redes. Entonces, entre los diferentes grupos. Y también que se generen y se promuevan procesos de capacitación, también ahí, en diversos temas. Y sobre todo que vayan a llevar no solo a la sensibilización de temas de género, como ya se ha mencionado acá bastante. Sino también al empoderamiento y la capacidad de toma de decisiones. Y por último, por supuesto que el tema de la paridad horizontal ha sido como bastante mencionado acá. Una cuestión que hay que promover. Los espacios, campañas y sobre todo al final, la vinculación entre las diferentes instituciones. ¿Verdad? Porque eso creo que nos ha hecho mucha falta. Muchas gracias. Agradecerle la capacidad de síntesis realmente, porque son temas muy, pero muy amplios. Bueno, señoras, para ir terminando, un par de cosas. Nos están dejando tareas para trabajar desde el ámbito de partidos políticos, para trabajar con ustedes, pero también para trabajar desde la institucionalidad. En la invitación vienen los correos electrónicos, a los cuales ustedes nos pueden dirigir. Con base en esas preguntas, lo pueden ampliar, discutirlos con otras mujeres, porque todo eso son insumos para nosotras. ¿Verdad? Son insumos y que nosotras compartimos con la institucionalidad vinculante. Entonces, les agradecemos que utilicen el mismo mecanismo del correo electrónico para hacernos llegar. Doña Delia, muchísimas gracias, de verdad que sí. Gracias también a Alifet, ¿verdad? ¿No había correo? Bueno, nosotros tenemos los correos de ustedes. Les vamos a enviar el... ¿Cómo se llama? Les vamos a dirigir un correo para que ustedes nos lo devuelvan con esas mismas preguntas. También, muchísimas gracias a la UNED. Les contamos que ellos nos han aportado la grabación de este conversatorio, como la grabación de la tarde. Actividades que van a estar en la página de la UNED, en la página del Tribunal y en la página del INAM. Sin más, ¿verdad? Les invitamos a almorzar. Tenemos una hora para almorzar. Les agradecemos, por favor, que recojan todas sus cuestiones personales, por favor. Y pasamos entonces al saludo. Gracias. Gracias. Gracias.